Música Pues bueno, esta iniciativa se llama Machado Conseguido un Guinness y empieza hace unos meses cuando hicimos el vídeo de Somos Música, Somos Diversidad la clave fue que no nos pusimos ningún tipo de límites queríamos llegar lejos, que la música segoviana llegase fuera de las fronteras de Segovia y ese era el principal objetivo entonces lo que hicimos fue escribir a los del récord Guinness a ver si ese vídeo podría cuadrar de alguna manera nos dijeron que no, nos propusieron una cosa distinta y aquí estamos con ello que va a ser una grabación de un disco, un disco que va a salir al mercado en el que van a participar muchos grupos de Segovia y el récord consiste en empezar a grabar, en sentarse en el estudio de grabación y que vaya pasando un grupo tras otro y que pasen más de 24 horas desde el principio a fin, todo sin parar claro, Antonio Machado entra cuando nosotros queremos hacer algo con los músicos de Segovia pero no simplemente que graben una canción, sino que queremos hacer algo muy segoviano con todo esto entonces aunque el poeta Antonio Machado no sea de Segovia ha vivido aquí más de 10 años y estuvimos investigando un poco y vimos que por las fechas en las que queríamos hacer el récord se cumplían 75 años de su muerte y creo que era un muy buen momento y muy buena forma de hacerle un homenaje y además de que los grupos de Segovia se sintiesen más identificados aún con el proyecto entonces cada músico elige, cada músico, cada grupo elige un poema de Machado componen una canción con ese poema, la música tiene que ser inédita y cuando esté compuesto pues nos lo enseñan a nosotros, lo enseñan al proyecto y se graba el día 22 de febrero de 2014 que es cuando se cumplen 75 años de la muerte de Machado ahora estamos buscando, ya no solamente la estética, claro el año pasado era un videoclip y se buscaba la estética pura y dura este año tenemos que buscar un poco más el sentido el sentido de lo que vamos a hacer es calidad en el audio de modo que tenemos que buscar una ubicación más acorde al audio y para eso estamos barajando entre varios sitios creo que este año hay una diferencia que se va a notar bastante en lo que se refiere a la imagen que todo el mundo espera ver un récord no es algo que se merezca un videoclip creemos que se merece mucho más y hay que contar la historia de cómo entre todos, uniéndonos, se ha conseguido batir ese récord de modo que lo vamos a enfocar más a un documental sobre el cómo se organiza y el cómo todos los músicos se están componiendo, la intención es ir grabando poco a poco desde el principio del proceso hasta el final no nos engañemos, esto va a ser realmente complicado pero tampoco es que nos gusten las cosas fáciles y estamos convencidos de que a los artistas de Segovia tampoco les gustan las cosas fáciles les gusta complicarse un poco la vida como somos segovianos al final ¿Estáis invitados? No, por favor, os pedimos que queráis participar el año pasado fueron muchos este año ya somos tantos como el año pasado y nos han cerrado inscripciones tenemos hasta el 20 de este mes lo vamos a alargar más porque si tenemos espacio en el disco vamos a dejar que se inscriban más grupos hasta que se complete esa capacidad ¿de acuerdo? y pues a mí me gustaría que estuviesen todos los posibles y más y no os preocupéis que si hay de más ya veremos la manera de encajarlo sea como sea, igual que el año pasado se metieron a última hora muchos más este año haremos lo que sea para que estéis todos los que podáis apuntaros pero bueno, los músicos que estén interesados que nosotros esperamos que sean todos se pueden dirigir a nuestro Facebook nuestra página de Facebook que se llama Somos Música, Somos Diversidad o a nuestro email si no tienen Facebook que es Somos Música, Somos Diversidad todo seguido arroba gmail.com ¡Gracias!